Colgando por los cables de luz, mírenlo al tremendo, mírenlo al cabroncito, algo se robó, algo se robó mi carnal, que corre tan rápido. Hoy vamos a recorrer el Parque Nacional Manuel Antonio en Costa Rica. A ver, este lugar está muy cool, a pesar de no ser tremendamente masivo, tiene un par de miles de hectáreas, vaya, no es comparable con otras magnitudes naturales que tienen en este país. Aquí se albergan más de 40 especies de mamíferos, más de 100 especies de aves, muchísimas especies de flores, árboles, plantas en general, no les tengo el dato de cuántas, pero muchísimas, muchísimas. Y Manuel Antonio no es nada más este parque, Manuel Antonio es también un poblado mediano, tienen una playa que es sumamente turística, muchísimos restaurantes, hoteles, bares, cosas que hacer por todos lados. Créanme que es muy, muy altamente turística y está súper cool. Arisita ya anda con todo, con sus binoculares. ¿Qué estás viendo, Arisita? ¿Qué animal encontraste? Una lagartija. ¿Ah, una lagartija? En efecto, es la lagartija Jesucristo. Ok, esta lagartija se caracteriza porque puede caminar sobre el agua, por eso le dicen la lagartija Jesucristo. Ah, cierto, ¿no entra en detalle de cuántas especies de reptiles hay acá? No sabemos, pero muchas. Y ahora, sin duda nos entra la pregunta de por qué toda esta zona se llama Manuel Antonio. Pues verán, hay muchas versiones de la historia, pero la que a mí más me gustó es la siguiente. Supuestamente hace cientos de años, un colonizador español llamado Manuel Antonio llegó a esta zona intentando colonizar, intentando apoderarse de la región. Los indígenas le dijeron, Nel, mi carnal, aquí no, con nosotros no te vas a meter. Y lo acabaron matando con su propia espada. Le dijeron, ah, no, no, con nuestras lanzas no, brother. A ver tu espada que traes de Europa, ¡chungale! Lo acabaron asesinando y pues su muerte fue tan épica, ¿no? Fue una leyenda tan contada por esta región y muchas, muchas de muy lejos. Que, irónicamente, se le quedó el nombre a toda esta región del colonizador. Entonces, qué curiosidad, ¿no? ¿Cómo es la vida? A pesar de haber defendido su territorio a los indígenas, a pesar de haber en teoría fracasado el colonizador Manuel Antonio, pues acabó teniendo bastante éxito porque le pusieron a esta ciudad y a todos los parques y las playas su nombre. Entonces, miren, fallando, logró su meta, su propósito. Vaya dato curioso, ¿ok? Vaya dato irónico. Vean qué locura, estamos viendo bambú. Todo esto de aquí son tremendos, gruesos rameros de bambú. Que nos pone a pensar de dónde vino, ¿no? Vaya quién, quién lo trajo. Pues, como se sospecha, obviamente llegó de Asia, pero llegó para quedarse. En cuanto a estos bosques tropicales fueron introducidos al bambú, no paró de crecer por todos lados. Crece una cosa impresionante, algo así como dos centímetros al día. Y, de hecho, es muy común ver en las comunidades indígenas de por acá de la zona que construyen sus casas de bambú. Obviamente porque es muy resistente, porque se da muy fácil y porque crece muy rápido. ¿Qué tal? Curioso. Uno de los animalitos que se ve mucho por aquí, digo, nosotros no hemos tenido la fortuna de ver uno, espero que ahorita veamos uno, es el perezoso. De hecho, el perezoso es sumamente representativo de Costa Rica. Entonces, espero que veamos uno. De igual manera, un mamífero que es endémico de esta parte del planeta, como de Costa Rica, Panamá, es el monotití. Que el monotití es este mono chiquitito, baby. Que a muchos les da ternura, de hecho, tristemente es muy traficado por todo el mundo. Pero sí, es originario de acá y, de hecho, endémico. Miren qué chistoso, no vimos ni un monotití en el parque. Y saliendo aquí en la calle, vean eso. Nos encontramos a varios aquí en plena calle, así chequen esto. Colgando por los cables de luz. Mírenlo al tremendo. Véanlo al cabroncito. Algo se robó, ¿eh? Algo se robó, mi carnal. Que corre tan rápido. ¡Astutos! Esos son los famosos monotití. Que, de hecho, siempre van a estar en grupo. Muy difícilmente los vas a ver solos por ahí vagando. Entonces, si llegan a ver alguno, vean, este ya es otro, que está haciendo la misma ruta. Si llegan a ver algún monotití alguna vez, espérense porque seguramente ahí viene el resto de su familia. Entonces, vas a ver más, ¿no? Y, jejeje. Vean, 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 ahí va el tremendito. Algo se robaron, ¿eh? Algo se robaron. Ahí va, véanlo, véanlo. Aquí les va un dato curioso que posiblemente les va a gustar y es sobre por qué existen tantas especies en Costa Rica. De verdad, en Costa Rica hay muchos roedores, muchos simios, muchos reptiles, mamíferos en general, etc. Pero, ¿cuál es la razón de esto? Pues verán, especialistas han dicho, han concluido en que Costa Rica es un filtro de animales, es un filtro de especies. Especies que emigran de Norteamérica a Sudamérica y viceversa, de repente encuentran un stop, encuentran un alto en Costa Rica. Costa Rica es una tierra retadora que pone a prueba sus capacidades de reproducción, de supervivencia en general, con depredadores, con tipos de plantas que se pueden comer, etc., etc. Y de hecho se puede decir que Costa Rica es el territorio que pone a prueba si las especies son lo suficientemente fuertes para seguir avanzando. Por ejemplo, los conejos, ¿no? Vienen de Norteamérica a Sudamérica. A esos brothers nada los detiene porque a pesar de no ser tan fuertes, se reproducen muy, muy velozmente. Pasan el filtro de Costa Rica y se expanden a todo el continente, a todo el mundo. El coyote, por ejemplo, el coyote uno creería que es una especie muy fuerte, ¿no? Pues es un depredador. Resulta que el coyote intenta migrar de Norteamérica a Sudamérica y en Costa Rica se encuentra con condiciones climáticas, falta de alimento, que no le permiten avanzar. Ya se empieza a reportar que, por ejemplo, el coyote empieza a bajar poco a poco hasta Panamá, pero más allá no se encuentra. En Sudamérica difícilmente vas a ver a una familia de coyotes por ahí y esto aplica para aves, mamíferos, reptiles, etcétera, etcétera. Costa Rica es el filtro de las especies y por eso es que existen tantas, tantísimas en este territorio. ¡Vean! ¡Qué locochón! Un venadito. Este es un venado con la blanca. ¿Qué? A ver, eso es muy curioso. Uno se imagina que en este clima no habría venados, pero no olvidemos que no deja de ser un bosque, ¿no? Y de hecho hay muchos tipos de venados, hay varias especies. Esta podemos intuir que es una hembra porque ya es de tamaño bastante grande y no tiene cuernos, no tiene cachos. Ahora, en mi experiencia yo he visto como tanto hembras como machos tienen cuernos, tienen cachos las dos, pero al parecer en los venados este dato no aplica del todo. Se alimentan de hojitas y sus depredadores son felinos, gatos grandes, un animal precioso, simplemente inspira ternura. Para poder encontrar a un perezoso lo que estamos haciendo es ver constantemente hacia arriba, pues los perezosos pasan el 80% de sus vidas arriba de árboles muy, muy altos. De hecho, dato curioso, eso es lo que los mantiene con vida, porque los perezosos, a ver, es bien sabido que son muy lentos, son muy perezosos, de ahí el nombre, ¿no? Entonces realmente no podrían defenderse con mucha facilidad, así que su método de defensa es estar muy, muy arriba en los árboles. Y de hecho, aquí les va un valladato triste, algo perturbador. Cuando los perezosos suelen ser cazados, suelen ser devorados, es cuando están defecando, cuando están cagando. Verán, los perezosos se estima que cagan una vez a la semana y no les gusta cagar en las alturas. No sé, supongo que son muy educados, dirán, no quiero que a mi mojón le caiga a alguien que va caminando, ¿no? Son educados. Entonces, para cagar, para defecar, bajan, ¿ok? Y pues ahí están los brothers cagando con nervios, porque es el momento en el cual están mucho más expuestos, mucho más propensos a ser cazados. Y bueno, ese es el valladato triste. Ahora, el valladato perturbador es que, pensemoslo, cuando algún felino llega y se come a un perezoso, sí o sí tiene que comerse también su mojón, ¿no? Porque si lo agarra a medio mojón, mira felino, la caquita va a ser tu postre, esa es la venganza del perezoso por comértelo. No puedes degustar de un perezoso sin comerte un poco de su caquita. Una de las especies que más se comen aquí en el bosque tropical y que de hecho forman parte de la base de la cadena alimenticia son los cangrejos rojos, tal como estos que estamos viendo. Miren, esos son muchísimos aquí. Estos se los comen, por ejemplo, ciertas aves, ciertos monos, incluso las iguanas. Las iguanas tienen la fuerza suficiente como para comerse un cangrejo de esos siempre y cuando esté bebé. Ya cuando están maduritos y ponen batalla, te prensan y a ver si no te mochan la cola, iguanita. Pues amigos, amigas, así es como concluimos nuestro recorrido por el parque Manuel Antonio en Costa Rica. Un lugar muy cool para venir a ver animalillos, para venir a respirar la naturaleza, con bastante infraestructura turística. De hecho, está bien cool que casi todo el parque está incluso adaptado para silla de ruedas, tiene ciertas facilidades para personas ciegas. Sí, está muy cool. No es la aventura más extrema venir al parque Manuel Antonio. Es más bien venir a pasar el rato, incluso es para un momento familiar, para todas las edades, para todo mundo. Y si tienes suerte, te encuentras a uno que otro animalito muy cool, viviendo su vida libremente, columpiándose entre los árboles. La verdad, muy lindo, así como los demás sitios que hemos conocido de Costa Rica. Muchas gracias por haberme acompañado. Coméntenme, ¿hay algún sitio similar en sus países, en sus ciudades? Los leo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, pura vida.